No estás sola, unidos saldremos adelante En cualquier parte del mundo que te encuentres Tu país te lo vamos a cuidar No estás solo, tu padre y tu familia te acompañan Aunque estés en la distancia, podemos luchar Unidos como hermanos de verdad Un salvadoreño no se va a rendir jamás Un salvadoreño siempre vamos a luchar Nos unen la familia, la esperanza y el amor El amor por el salvador Un salvadoreño no se va a rendir jamás Un salvadoreño siempre vamos a luchar Nos unen la familia, la esperanza y el amor El amor por el salvador El salvador no se ríe jamás